El 22 de marzo de 2017 a las 11.21 horas, estoy cotejando la plataforma virtual de la Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Solovega a la cual pertenezco y estoy tratando de buscar información con respecto a las clases que se iban a colgar para poder justamente los alumnos del sistema de distancia hacer la revisión de las clases anteriores y lo único que se encuentra es lo típico, lo cotidiano que también hubo en el primer ciclo, que son justamente las sillas de los foros el material autoinstructivo de manera virtual, que ya desde el ciclo pasado se estaba entregando y aparte el físico, por ejemplo, primero revisé el curso de, permítame un momento, el curso de Sociología, no hay nada el curso de Ecología, tampoco se encuentra en la clase virtual, ningún video, ningún material adicional, absolutamente nada desarrollo cognitivo, a ver, tampoco, no existe, no hay, o a menos que yo tenga un problema visual, un problema de la vista no, tampoco hay metodología luego viene el curso de Matemática, que es el curso que quizás a más alumnos nos interesa poder revisarlo con antelación tampoco hay la clase y por último el curso de Ética, que es un curso que nos ayuda justamente a saber lo que es correcto e incorrecto al trabajar con ética, con valores, con respeto sin tratar de pasarse de vivos y tampoco, tampoco se encuentra justamente el material audiovisual no se puede observar, no se visualiza ninguna de esta información que en alguna ocasión se había comentado, se entregaría que era justamente una especie de tutoría virtual para poder revisar la clase no hay tal hecho ya estamos a esta fecha, se ha pagado, yo al menos he pagado de manera puntual mi pago por la pensión, por los derechos de materiales y no los tengo, al menos en la forma como justamente habían justificado para esto justamente tenemos que hacer unas preguntas, ¿no? realmente la pensión, ¿qué es lo que abarca el pago de pensión? si son las clases ahora, si son las clases es también obviamente contemplativo ahí, entendible todo lo que el profesor puede adicionar que son videos, separatas, en fin y que, porque ese es el trabajo del docente a menos lo que, las personas que saben que, oigo, que trabajan en el área de educación saben que el profesor maneja material adicional siempre con los alumnos, por lo general ¿cierto? y por ese material adicional no le cobran, o no le pagan, perdón al profesor, el profesor tiene que mandar ese material porque es parte de sus responsabilidades académicas ahora, que prepara un material nuevo inédito de su autoría eso sí requiere un costo porque hay un hay un trabajo hay una evaluación del material aparte de una clase virtual la mayoría de universidades en el país ya está contemplado dentro de la pensión de enseñanza y obviamente aparte se paga por el material autoinstructivo que lo tiene instituciones como la USATIMESA como lo tiene la San Martín de Porres la tiene la universidad la UDH de Huánuco y tantas otras universidades a nivel nacional que justamente manejan material físico adicional hasta la fecha yo, Martín Manuel Muchagara identificado con el DNI 424-10779 asevero que incluso también en la plataforma no se encuentra algún comunicado ninguna indicación que habla justamente de netamente el material virtual el último comunicado que veo acá es del jueves 16 de marzo ya hace más o menos seis días si y bueno me hablan de otra de una cuestión de matrículas nada más es decir hay que pagar así de fácil un comunicado para que paguemos lo máximo estamos en el Perú ahí ahí queda mi video esto para poder aseverar de que no estoy mintiendo no estoy exagerando tampoco no estoy tratando de buscar una excusa para no poder ser tomado en cuenta en las evaluaciones o por lo menos quizás alguna forma de favor individual ¿no? es simplemente lo que asevero en hechos concretos y reales gracias